En su intento por contribuir en la formación y la búsqueda de empleo entre las mujeres desempleadas, el Centro de la Mujer Criptanense continúa ofertando una serie de cursos y talleres con los que promover la capacitación formativa y laboral del colectivo. De esta manera, el servicio ha hecho público un nuevo boletín informativo con las actividades que van a desarrollarse en los meses de febrero y marzo, y entre las que destacan los siguientes talleres. Uno, sobre la salud en los profesionales, dirigido a profesionales del ámbito educativo y social. Otro, de orientación laboral, en el que se practicarán habilidades para realizar una entrevista, como buscar empleo, recursos laborales y manejo de páginas web. Un curso de manipuladora de alimentos y otro de auxiliar de lavandería y plancha en instituciones. Todos estos dirigidos a mujeres de entre 18 y 60 años. A esta oferta se suman los talleres online de informática realizados con la empresa Insula Barataria y un taller de educación sexual para madres jóvenes en donde se proporcionarán técnicas para orientar a los hijos desde la infancia a la adolescencia y que va dirigido a mujeres de entre 18 y 45 años. Igualmente, durante los próximos meses se desarrollarán varias charlas formativas para las cuales también se abrirá próximamente la inscripción. Entre los contenidos de las mismas destacan tipos de alimentos y su conservación, cualificación profesional o ley de igualdad. Las interesadas en participar o recibir más información sobre estas ofertas pueden pasarse por el Centro de la Mujer, actualmente ubicado en el Ayuntamiento Criptanense y próximamente en la calle Fernández Calzuelas, junto al Centro Social. También pueden recibir información en los números de teléfono 926 56 31 25 o 926 58 93 90.